saludos amigos bienvenidos a nuestra información hoy viernes 8 de julio bueno vamos con información de los retirados para costring y verbon par recuerden la suscripción dos marcas por carrera cuando son uno solo fijo para los fijos por supuesto y también la información adicional para que ganen con el socio en la mdb solo 30 oríbares a través del 04 14 248 17 61 04 14 248 17 61 bien vamos con información de los retirados recuerden que hoy el informo de costring para las carreras comenzarán a las 2 y 55 de la tarde y verbon ahora a la 1 de la tarde donde aparecen retirados en la primera carrera el número 11 y el número 1a en la segunda competencia el 2 el 5 y el 6 en la tercera carrera el 2 y el 323 no hay retirados en la cuarta en la quinta tampoco hay retirado en la sexta aparece retirado número 5 scott alaya número 5 al igual que el 13 y el 1 a en la séptima competencia no hay retirados y en octava aparecen retirados del 3 tú a ti número 3 y marchen y el número 5 3 y 5 en octava al igual que número 11 cairo ni número 11 y el número 1 x baby man los retirados en la novena competencia de hoy en costring para no hay retirados hasta los momentos siguen si hay retirados el 13 el 1 a el 14 y el 15 y solamente nueve competencia en el hipógromo de costring para mientras que en el verbon park mientras que en el formo de costring para aparecen retirados en la primera el 1 y el 3 1 y 3 en la segunda carrera el número 7 el 7 no corre en la tercera carrera el número 8 el 8 no corre en la cuarta competencia no hay retirados en la quinta tampoco hay retirados en la sexta está retirado número 10 el 10 en la sexta en la séptima no hay retirados seguimos en la octava aparece retirado número 77 retirado en octava en la novena de costring no hay retirado que es la última y esa es la información entonces que tenemos para el día de hoy recuerda la suscripción que manejamos excelente información con varios fijos a través del 0414 248 1761